y no saben lo que es jajaja le cambié la voz shakira y se la puse como si fuese un niño cantando escucha en esto quiero analizar la letra vamos a adelantar esto un poquito porque dice perdón ya otro avión dice que no quiere otra excepción acá creo que se está refiriendo a cuando hacía su viaje con el chabón el como que se llama el tipo este que supuestamente la cagó porque encima de un vídeo donde sale él haciendo un vivo y aparece una chica pasando por atrás que falta de respeto después dice tanto que te la das de campeón claro a esto cuando dice tanto que te la das de campeón me imagino que habla a cuando la chabona está bueno vieron que ya hubo un tiempo que se usó la música de ella para el mundial pero creo que el chabón este en el cual le está tirando indirecta en esta canción creo que estuvo jugando y creo que ganó algo de un mundial o algo así entonces claro me imagino que es por eso que le dice esta parte que dice tanto que te la das de campeón mucha gente dice hay no que la canción no está dedicada a ese tal pique no sé qué para mí que sí porque muchas coincidencias no tanto que te la das de campeón hace referencia a temas del fútbol no y voy después dice que cuando la necesitó dios su peor versión y no sé qué y sobre baby hace rato que ya debió votar ese gato una loba como a esta parte que es una loba como yo creo que se refiere a cuando la tipa es una canción que dice una loba en el árbol igual o así busquen una canción que creo que se llama una loba en el armario no recuerdo bien pero sí me acuerdo que ya aquí irá en una de sus canciones decía esa frase una loba y creo que fue una canción que es una loba en el armario y si no más recuerdo a ver así si hace referencia a la canción pero igual no me acuerdo muy bien porque yo era un niño literal ahora tengo 24 años cuando yo escuchaba esa canción no sé cuántos años tenía sólo sé que fue hace muchos años ni siquiera recuerdo la letra pero la parte donde dice una loba en el armario me acuerdo perfectamente después dice una loba como yo no está para novatos claro es un novato para para ella el chabón de igual manera ella tiene mucha más fama que el tipo no sí no a ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú claro igual no no es igual a ella saben qué pasa que el chabón este la cual ella le está cantando y tirando a la indirecta saben qué pasa que obviamente ya que irá bueno cuando hablamos de fama o de si le va mejor y esto y lo otro obviamente ya que ya está por sobre encima del chabón y como el chabón es un egocéntrico de lo peor porque es un egocéntrico de lo peor de lo peor el tipo claro al estar con shakira él sabe que está en un nivel mucho más inferior que shakira entonces qué hace el chabón obviamente anda con esta otra tipaja que yo no entiendo verdad esta gente o si entiendo por qué lo hacen obviamente anda con una chabona que no hace nada por la vida porque a ver shakira tiene 54 años 5 no 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 shakira tiene 45 años 45 perdón me me equivoqué creo que tiene entre 45 44 años perdónenme no soy fan de shakira y tampoco la sigo yo lo que pasa que la escuchaba cuando era más chico pero si hago unos cálculos de tener entre 45 con el 4 43 por ahí entonces claro muchos también se pueden a decir como que hay shakira que ya estás grande para tirarle indirecta a una chabona vamos a suponer de 20 y pico de año pero es como que a ver no tiene nada que ver la edad porque aparte está diciendo la verdad el chabón se ha ido con una tipa mucho menor que él y claro como ella no hace nada por la vida que pasa el chabón se siente en un nivel superior y por eso busca mujeres que por lo general sean superior a ella ustedes se creen que la busca por otro no es que la tipa no hace nada creo que ni siquiera tiene redes sociales por eso lo digo es como que a ver la chabona básicamente si hablamos a nivel fama y esas cosas hoy es mucho más inferior que el chabón y qué pasa estas clases de hombres por lo general quieren estar en una posición mucho superior no entonces qué pasa perdón voy a limpiar la cámara entonces qué pasa claro ya que ya no le conviene porque porque ya que ya obviamente no sobrepasa al chabón no sé si me hago entender con lo que yo digo pero para mí es así es así y que el chabón anda haciendo vivos y pase la tiba por atrás que ya es una falta de respeto aprovechándose de que ya aquí la fue a grabar a mí sinceramente me parece de tremenda falta de respeto y obviamente lo hizo todo a propósito y yo creo que ya aquí era se merece algo mucho mejor que esa basura no hay acabo de una sombra negra pasar por allá yo chapeo ya en esta casa pasan fantasmas no sé qué mierda será pero bueno hay una tipa que se anda quejando también que dice que esta parte cuando canta no estoy para tipos como tú algo así supuestamente como le había copiado esa partecita igual no sé muy bien y la chabona por lo que tengo entendido no va a demandar a shakira pero si quiere como que le dé un poco de reconocimiento a ver de igual manera son las dos bizarra y es como que a lo mejor shakira no tiene nada que ver en eso sino el chabón que el tipo de bizarra no en youtube que hablan de eso o sea fíjense pero quiero enfocar más en la letra esto es para que te mortifique es más tickets y trae trae y más tique bla 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 ni que me llores ni que me suplique dice que no va a regresar con el chabón no sé qué lo cual está perfecto después dice me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda te creíste que me diste y me volviste más dura las mujeres ya no lloran las mujeres facturan en esto yo no estoy muy de acuerdo con que las mujeres facturan porque a ver por lo general las mujeres cuando se dejan con un chabón no es que andan ganando plata con el chavo con el chabón por lo general se sienten dolida dolidas no hay me trabe allá lo veo todo poniendo en los comentarios el minuto donde me trae y ponen todo hay miren se trabajan así que se empiezan a burlar mío hay ya los conozco pero en fin no me importa aparte es como cartón nos equivocamos pero pero a ver está muy mal en eso porque las mujeres no no andan por la vida facturando con los ex y ella lo puede hacer porque es cantante y tiene su canal de youtube y obviamente hace vídeos y hace música que pasa en sus vídeos musicales ya sea bizarra lo que sea que cante cuando lo colocan en youtube al inicio te sale un anuncio incluso entre en medio de los vídeos y también al final por tanto claro es así puede facturar tirándole patadas a los ex obvio que puede facturar porque puede colocar anuncios pero no todas las mujeres pueden andar por la vida facturando con los ex tirándole patada y esto porque no tiene un canal de youtube porque no hacen lo que ellas hacen no son artistas y no pueden generar ingresos entonces esto que dice hay las mujeres facturas yo sinceramente no estoy muy de acuerdo no para mí las cantantes y porque hoy ya se pueden lucrar de eso de de estos asquerosos pero es como que le digo asqueroso al tipo porque para mí la peor de la flor de la caraña pero dice después más adelante tiene nombre de persona buena claramente no es como suena tiene nombre de persona buena claramente vieron que dice clara tengo entendido que la chica se llama clara o sea vieron que hay una vieron que el chabón hizo como un vivo no sé qué y pasó una tipa atrás yo no sé si esa es la tal clara no sé entonces ella dice tiene nombre de buena persona claramente claro dice claramente pero si tú le sacas el mente que al nombre clara no y entonces se estaría refiriendo a la chabón a ésta es obvio que se está refiriendo a la chabón y le está tirando pata alex y a la tipa y todo y obvio que ella se va a facturar con todo esto de hecho ya tiene muchos millones ya debe estar forrada en guita la tipa que ya lo estaba no porque ya ya kira bastante millones tiene ver ahora con esto con esta canción que sacó obvio que va a facturar mucho más todavía no imagínate pero en fin no voy a poner fotos de la tal clara esa ni nada no no va el tema solo quiero analizar un poco la letra y dar un poco de opinión con el tema no es que me quiero ir tan allá cuando duró a esta canción tres minutos dios mío es igual que tú para tipos como tú a ti te quedé a ti te quedé grande y por eso estás con una igual que tú pero la tipa no es igual que ella vuelve lo repito la chabona es muy inferior creo que no tiene redes sociales y creo que no hace nada por la vida el chabón es mucho superior no es igual claro de igual manera yo lo que no entiendo la tipa es como que dale sabes perfectamente que ya que ya tiene hijo que estaba acá o sea todo yo no entiendo a esta gente que sabe que una persona tiene hijo que está casada y va y se mete ahí yo perdóname ahora me gustan las mujeres me gustan los hombres no porque yo soy gay pero si a mí me viene un tipo que está casado y yo sé que está casado y esto y lo otro claramente no hay me da gracia decir claramente porque es como que quedó como yaquira y después van a decir a tú dijiste claramente entonces porque yaquira tiene que hacer referencia a clara cuando dice claramente pero a ver no es el tema sino que a ver claramente que sí bueno ya déjenme pasar una a ver claramente si yo sé que la otra persona está casada tiene hijo lo que sea no me voy a meter ahí porque sé que voy a destruir una familia porque sé que hay hijos de por medio entonces yo no entiendo a esta persona que saben perfectamente que en esta casa hoy tienen hijos de igual manera va y se mete y aparte es como que a ver puede ser entendible cuando una persona no te lo dice porque ha pasado que en la vida hay mujeres que se meten con tipos que son casados tienen hijos y los chabones nunca le dijeron que son casados le ocultaron todo de verdad hay chabones que son expertos en mentir sobre su vida y que si están casados incluso se hacen cuenta de facebook falsa con fotos donde no salen con la mujer y los hijos para que quede creíble no y obviamente lo manejan porque saben cómo manejar todo esto pero a ver es muy diferente ahí porque cuando el otro no sabe ya está pero de igual manera yaquira es una figura pública yaquira es bastante reconocida mundialmente o sea la escuchan millones y millones de personas y tengo entendido que hace poco está con que muy para abajo su carrera y ahora con este tema se levantó y con todo esto que se levanta me vas a decir que la tal clara esa no sabía que era casa y monos en realidad si es casa para donde me siguió cosas que no son pero a ver hijo creo que tiene no me va a decir que no sabe todas esas cosas es como que dale no te metas ahí después dice yo algo por dos de 22 cambiaste un ferrari por un twingo claro porque qué pasa que que sucede el ferrari es mucho mejor que el twingo no el tuingo creo que es un auto por no no es tan horrendo pero a mí sinceramente me parece muy feo el coche y claro ya que ya vendría a ser el ferrari y el tal twingo este vendría a ser esta chabona entonces este otro tipo al cual ella le tira patada bueno está bastante claro que le está tirando patada yo creo que ya con todo lo que ha analizado sólo 12 minutos este vídeo te das cuenta de que obviamente hace referencia a la tipa que el ferrari es yaquira que el twingo es la otra y es como que está más que claro no hay mucho que analizar de la letra después dice fotos por donde me ven aquí me siento un rehén por mí todo bien yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también muy fuerte esa parte pero cuando canta claramente no es que ella dice claramente aparte es como que dale mira dice vean esto dice tiene nombre de buena persona y después en vez de cantar claramente lo hace por sílabas claramente cuando tú separas eso el clara queda solamente clara el mente está de más por tanto le está tirando la patada a la tal clara esta se llama clara la chabona dice que no es como suena y encima lo repite tiene nombre de buena persona y otra vez lo mismo y lo mismo como tú a ti te quedé grande bueno y en fin y eso es todo de la letra creo que no no hay tanto que analizar está más que crearon que le está tirando patada a estos dos bueno al tipo y a la tipa no hay que ya sabemos perfectamente que se llama clara bien aparte de igual manera a dar ya dejando este tema de lado tengo entendido que una chabona hizo una canción y como que suena medio parecido a la parte que hice como tú algo así entonces si tengo entendido que la chabona no le iba a demandar pero quería que ya quita como que le mandara un poco de reconocimiento que al parecer supuestamente le habría copiado hay personas que dicen que no hay otros dicen que si no recuerdo cómo se llama la chabona pero si van al canal de la amor amor es busquen nada amor es ella hizo un vídeo y creo que ahí dice algo sobre la chabona está de igual manera a ver la otra tipa no la va a demandar pero si la demandaría dudo mucho que gane porque es como que son entonaciones no tiene ningún punto sentido que la demanda por eso pero en fin de igual manera no lo iba a hacer suscríbanse comparten el vídeo tiene la campanita si quieren que analice más canciones así déjenme los comentarios y yo no tengo problema en analizar aparte es que como que voy analizando todo letra por letra y si me doy cuenta de muchas cosas yo creo que hay gente que no ha notado cosas que yo he notado en este vídeo de igual manera no hay que estar tan inteligente para darse cuenta no que hasta la mención a la tip y todo en en la música pero bueno encima ponen la excusa de que hay canto por sílaba no sé qué y dice claramente cantándolo pero lo dice por sílaba obviamente que lo hace por de gusto para que las personas se den cuenta que la chabona se llama clara en fin dejemos esto por acá les voy a pedir que se suscriban al canal que activen la campanita comenten acá abajo qué opinan y en fin voy a dejar los comentarios abiertos para todos ustedes activen la campanita porque si no youtube no les aviso cuando subo vídeo no y en fin en mi canal van a encontrar de todo tipo de contenidos así que si les gusta pasar por el canal a mirar lo que hago y todo eso hay listas reproducciones que se llaman buscando al pibe ideal estoy seguro que les van a hacer reír muchísimo esas clases de vídeos que hago bien en fin y también tengo una sección que se llama un bro amigo por ahí abajo que les va a encantar ahora si voy a dejar esto por acá y ah Gracias.